¿Qué es la sexualidad? Yo creo que debe haber una cierta edad en la que tú tienes que estar mucho muy enterado de lo que pasa, si bien en casa tanto a mí como a Franco le inculcamos que sus partes privadas son absolutamente privadas solamente de ellos, sí tienes que estar cerca por unos temas de salud y por desarrollo, ahora ya en el tema de la sexualidad, de tener relaciones sexuales y eso, sé que va a haber mucha privacidad o total privacidad, pero quisiera tener la confianza para que me pregunten si es que ellos lo necesitan. Exacto, yo también, sí están muy chiquitos, pero sí crearles esa confianza y esa libertad de que pueden hablar conmigo de cualquier tema y yo nada más les voy a echar la mano y lo voy a hacer que sea más sabroso. Ok, te amo. Brandon. Amigo, yo creo que conforme van creciendo, se van descubriendo, obviamente, pues estar ahí para contestarle todas esas preguntas, todas esas dudas, para que el día de mañana, si ellos quieren tener una confianza y empiezan su sexualidad, pues no les pase nada malo y haya ese approach, ¿no? Ese acercamiento entre padres. ¿Añarrín? ¿Te falta todavía un... En el caso de Patricio no va a tener esta materia en la escuela, cuando tenga sexualidad lo voy a sacar, no va a tener relaciones porque no va a tener novia nunca en la vida. No, no es cierto, es un tema que me va a costar mucho trabajo, pero sin duda la información es la clave de todo. Lo tendré que sacar la parte de la sexualidad, de la parte de la religión, ¿no? Porque de repente hay como muchos choques y tendrá que tener un enfoque 100% científico de las consecuencias de cada acto de la sexualidad. Entonces, pues mucha comunicación y estar presentes. Me encanta porque Patito va a ir con Gia al convento, al mismo, van a compartir ahí curso. No se van a conocer. A lo mejor se van a dar un beso. No, 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 son edificios separados. Exacto, van a ir ahí. La verdad, yo soy bastante abierto en cuanto al tema de la sexualidad, como habrán podido ver. Creo que hay que respetar el espacio de los hijos, sí, pero a determinadas edades sí hay que guiarlos, sí hay que estar pendientes. Y sobre todo en esta era donde el Internet, la globalización, las redes sociales están tan al alcance de la mano, uno como papá tiene que estar al tanto de qué ven sus hijos. Empiezan a ver temas de sexualidad, empiezan a ver fotos de mujeres en caso de los niños o viceversa o lo que les interese. Pero entonces uno como papá sí tiene que estar al pendiente de lo que ven y tener la confianza con los hijos para poder platicar y que aprendan con nosotros o poder guiarlos y que no sea nada más lo que escuchan en la escuela por sus amigos. Pero vamos a ver qué dice la especialista. ¿Hasta dónde la sexualidad de mis hijos es privada? Es una extraordinaria pregunta. ¿Por qué? Porque la verdad es que casi nunca nos hacemos estos cuestionamientos y es importantísimo asumir una postura. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, la verdad es que nos llenamos de muchísima ansiedad y entonces o los descuidamos por completo o estamos atrás de ellos como sobreprotegiendo. Entonces, ¿qué te sugiero? Busca información real. Capacítate. ¿Para qué? Para que les puedas dar información confiable, fidedigna, que les permita a ellos tomar las mejores decisiones. Dos, muy, muy importante, dales esa información. Tres, enséñales a cuidar y amar su cuerpo. ¿Por qué? Porque este es su mayor tesoro y ellos van a cargar con las consecuencias de lo que ocurre en este cuerpo. Sea una enfermedad de transmisión sexual o ahora, como les dicen, un bebé o una bendición. Evidentemente, si ellos conocen su cuerpo, respetan su cuerpo, van a poder aprender a decir lo más importante de esta idea que les quiero transmitir. A decir sí cuando quieren decir sí y a decir no cuando quieren decir no. ¿Por qué es importante? Porque si yo no soy consciente de mí, puedo estar diciendo sí y no al mismo tiempo y el mensaje que mando es equivocado. Entonces, yo necesito que mi hijo sea bien asertivo, mi hija sea bien asertiva para decir sí cuando quieren decir sí y va a ser de la manera más cuidada y protegida para ellos y no cuando ellos consideran que esto puede ser un abuso o una situación que les pone en algún riesgo. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, 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 venga. Que el amor sea sol y te acaricie y te acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.